Oye, bueno, sí, si me han platicado muchísimo de las fiestas Santa Cruz de Guanacaste, que son las fiestas patronales, y les tengo una noticia, por si ustedes no sabían, yo voy a estar en la inauguración de estas fiestas tradicionales de Guanacaste, señores, por supuesto, voy a estar el día de la inauguración, voy a estar muy contento, obviamente en ningún evento ni nada, o sea, por mi cuenta aparte, muy muy por fuera, pero ahí voy a estar celebrando con toda la gente de esta bonita región, este evento tan importante, pero ahí, ahí estará el Mejitico, feliz de la vida disfrutando, entonces tú dices que sí voy a gozar de ese evento, ¿verdad? Totalmente, vas a ver a la gente muy alegre, el Guanacasteco es una parte de Costa Rica súper súper distinta, yo sé que todos amamos Costa Rica, pero es que los Guanacastecos aman, defienden, adoran, y demás. Y especialmente sus tradiciones, su comida, te van a hablar mucho de la gallina chotada, que vayas a conocer en la parte donde se realiza todos los fogones, como tal, a donde se hacen las tortillas palmeadas, que comas, no sé, a ver, podría ser rosquillas, tanelas, ¿verdad? Que se consume mucho allá, ¿verdad? Buenísimo. Y la verdad que principalmente el vinito Coyol, Vanessa González por ahí te pone, vino al Coyol y Sol, peligro. Ah, ya, porque a ver, a ver si entendí bien, si es cierto que agarras, te pones tapis. Ah, mamá, un poquito alegre de medio lado, diría. Ok, ok, con puro vino del Coyol. Y luego, pues andas en la fiesta a toda madre, te duermes, al día siguiente, poquito sol que te pegue y agarras otra vez fiesta, ¿no? Eh, más o menos sí, 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 podría decirse. Oye, luego vienen las corridas de toros, que voy a estar ahí, y me dicen... De los tablados. Oye, mis amigos, sí, mis amigos de Yagua, que por cierto, patrocinadores de este evento, obviamente de este programa, me dicen, Oye, César, pero a ver, es un tema aquí de medio... O sea, si tú, porque yo les digo, es como toros a la tica, mae, los que vi que... Mae, sí, pero usted vio algo un poquito más organizado en el sentido de más seguridad, digamos. Les dije, ¿estabas seguro lo que yo vi? No, estabas nada, seguro, no me digas eso. Pero me dicen, es que acá es más bien como un redondel más improvisado, por llamarlo de alguna manera. Porque las otras se hacen en Zapote, que yo conocí esa arena, ¿no? Esa parte. En Guanacaste, es un tablado, es un redondel totalmente distinto. Sí, este, muy, muy autóctono diría yo. Ok. Vas a ver mujeres, vas a ver hombres por igual, entrándole sin miedo, puede ser el toro más chiquito, el torette, la vaquilla, o como quieras catalogar. Oye, y si yo quiero, ¿me puedo meter a montar? Nada. Esta parte está como complicadilla, ¿verdad? Porque sí, sí, es de tener mucho cuidado. O sea, es que uno lo dice así, pero ya cuando tenés ese merendo animalito en frente, ¿verdad? Vos decís, ¿en qué momento me metí yo aquí? Imagina, imagínate yo ahí. La rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate yo montando ahí y entro en pánico. Pero yo contentísimo de estar por allá, gracias aquí a la gente. Las corridas son peligrosas, pero se gozan mucho. Yo voy a grabar todo, voy a disfrutar, voy a poner humas, obviamente, voy a ponerme tapis, y voy a andar recorriendo todo Guanacaste. No les puedo decir dónde voy a estar exactamente, pero... Samara. Tamarindo. Hasta ahí, ya, hasta ahí, hasta ahí. Te vas a dar ahí tres gustos también conociendo sobre las expresiones guanacastecas, también, ¿verdad? La música como tal. Sé que como músico te... Te va a gustar mucho. Lee el mensaje que Vanessa González te puso por ahí. A ver, qué tiempo. Vanessa González dice, lo más que puede pasar es que el toro lo deje a culo pelado. ¿A poco? Ha dejado a más de uno, amigo, no te confíes. Pero yo sé que las vas a disfrutar mucho, de eso se trata. O sea, de hecho... Me va a dejar chingo, ma. Mucha de la gente de acá, de la capital, de las otras partes de Costa Rica, viajan, son las fiestas nacionales, ¿verdad? Al santo Cristo Esquipules, el negrito, ¿verdad? Que todo mundo por allá quiere mucho. Ajá. Y, este, que de hecho por eso es que se conmemoran las fiestas. Pero sí, vas a disfrutar bastante. La verdad que vas a tener mucho para sacar materiales para todas tus plataformas. Y la gente va a saber que se te va a apuntar un mil por mil a dar su opinión de cómo han vivido ellos las fiestas. Pero sí, eso es... Yo estoy ansiosa de ver esos videos y todo eso que vas a ir grabando en esta visita.